Lo que me inspiró a crear una empresa distinta fue la férrea decisión que tomé en plena voluntad de hacerme cargo de mi propia vida, de ser responsable de mi propia vida y de inspirar a los demás, de que no importa la edad, nunca es tarde para desarrollar nuestros propios sueños. Yo marco la diferencia con Voz Honduras precisamente porque te dejo expresarte a vos. Permito que vos diseñes y crees tu propio zapato, con qué querés caminar. El valor que me motiva para votar en estas elecciones es mi principio, mi integridad y mi dignidad como hondureña. Y la mejor manera de expresarnos es yendo a votar en estas elecciones. Yo marco la diferencia y le doy un sí a mi nación. Este 26 de noviembre decido mi futuro. Yo marco la diferencia y le doy un sí a mi nación.